Hoy quiero responder a todas las personas que me han hecho esta pregunta. ¿Cuánto cobras por los servicios extras? ¿Qué son los servicios extras? Aquellos que no van incluidos en una limpieza de casas. Por ejemplo, el recoger el tiradero, el lavar los trastes, el limpiar dentro de la chimenea, el limpiar las ventanas por fuera, el doblar la ropa, el limpiar dentro del refrigerador, el limpiar dentro del horno. Ok, todo eso son servicios adicionales que se cobra aparte. Por ejemplo, para yo recoger el tiradero antes de limpiar una casa, eso va de acuerdo al tamaño de la casa. Una casa de tres recámaras y dos baños y medio, vamos a suponer, yo cobro 50 dólares por recoger antes de limpiar. Eso es adicional. Y si estamos hablando de una casa considerablemente grande, como de cinco recámaras y cinco baños, o dos baños y medio, más una oficina, estaríamos hablando más o menos de 100 dólares extra por recoger y organizar antes de limpiar. Y ahora bien, para limpiar un refrigerador, mi precio comienza de $35 hasta $75. $35 por un refrigerador vacío. Y $75 si está lleno de comida y tengo que sacar lo que hay, y limpiar y volver a colocar. Entonces, precios varían un poquito. Y por el horno, mi precio comienza de $45 como mínimo. Y por lavar los trastes, dos cinc lleno, $20. Un cinc lleno, $10. Y por recoger los trastes del dishwasher y acomodarlos, $15. Por limpiar dentro de la chimenea, también cobro $15. Y por limpiar las ventanas por afuera, por ejemplo, una ventana muy pequeña del cinc de la cocina, yo cobro $5. Una ventana más o menos mediana, como del cuarto, de los cuartos, yo cobro de $10 a $15 cada una. Y por una puerta corrediza, va de $15 a $20 cada una. Y por doblar la ropa, cobro $25 por cada lavadora llena o secadora llena. Si se me pasó mencionar algo más, lo pueden poner aquí en los comentarios.